Voy a aprovechar los ingredientes que ya tengo en mi despensa, así que voy a hacer una sopa de tortellini. Para empezar necesitamos de estas salchichas que se llaman para el desayuno, se ven como raras y tienen un sabor muy especiado. Yo las consigo en Walmart, en Sam's, en Costco, en Chedrago y la verdad es que ya últimamente las he visto más seguido. Y bueno, voy a tomar todo el paquetito y lo voy a trocear, no solo en rueditas, sino que lo voy a partir un poquito más. Esas salchichas las vamos a pasar a una olla mediana, la vamos a poner a fuego alto. Y como estas salchichas en particular tienen bastante grasa, entonces no va a ser necesario que agreguemos. Vamos a estar revolviendo, apenas dos minutos después ya la salchicha soltó un poco de grasa, así que vamos a agregar media cebolla picada finamente. También dos dientes de ajo grandes ya pelados y machacados o picados finamente. Agregamos tres cucharadas de harina de trigo de todo uso, revolvemos, nos esperamos apenas uno o dos minutos para retirar ese sabor a harina cruda. Dos cucharaditas de hierbas finas, alrededor de un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Dos litros y medio de agua, revolvemos procurando raspar el fondo de nuestra olla para que se despegue todo aquello que quedó ahí impregnado. Luego colocamos la tapa y nos esperamos a que suelte el hervor. Justo en este momento le acabo de quitar la tapa, ya está hirviendo, continúa a fuego alto. Le voy a agregar una cucharada de concentrado de caldo de pollo, que si a ti no te gusta recuerda que tenemos aquí en el canal la receta de la versión casera. Vamos a revolver un poquito y vamos a agregar el tortellini, 500 gramos. Ya tengo un par de recetas en el canal donde te muestro cómo es el que yo utilizo, lo consigues fácilmente en Costco. Y si te fijas, esta marca en particular nos dice que requiere 15 minutos de cocción, así que lo vamos a agregar y nos vamos a esperar esos 15 minutos. Y ahorita nos vemos. Han pasado ya 15 minutos, ya el tortellini está justo como yo lo quería. Lo que voy a hacer ahora es agregar aproximadamente una taza de crema. Puede ser crema ácida, crema agria, sour cream. Vamos a revolver, también te sirve la media crema. Esto es totalmente opcional, mira me queda una cosita de nada de arugula que quiero aprovechar. Para no tirarla es realmente muy poquita, le va a dar un toquecito ahí de color. Pudieran ser espinacas, zanahorias, lo que tú quieras para complementar. Y pues ya básicamente tenemos aquí toda la cocción. Lo único que estamos esperando es que se disuelva bien toda la crema. Y vamos a probar para rectificar sazón. Si consideras que le hace falta sal, le agregas. En este caso la salchicha de desayuno es bastante salada. Así como el concentrado de caldo de pollo, es probable que no necesite. Acabo de probar y ya está bien, así que llegó el momento de apagar el fuego. Y mira, ya a la hora de degustar tenemos este tortellini que tiene una cocción perfecta. Y bueno, el caldito está lleno de sabor. Tienes aquí una excelente opción para la hora de la comida. Una comida completa que les va a gustar a todos en casa.